¿Estás dando vuelta, no? Sí, ahorita te enseño de aquí, para acá se movió, mira ya se bajó, ah obvio no, vecina hago todo mi esfuerzo para que no, mira mira ya se va para allá ¿Quién le ayuda? ¿Pero a dónde vas? ¿Qué crees que así sea? ¿Me va a decir? ¿Me va a bajar? ¿Está bajando? ¿Qué es? ¿Pero a dónde estás? ¿Crees que se vea mejor desde donde te sentiste? ¿Qué es que me va a costar? No, 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 no. ¿Qué, Ivana? ¿Cómo se llama la zona? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.